Sí, entonces fue aprender ¡Ajulot! 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 ¡Woo! ¡Ajulot! 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 ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Bolomia, ponte, ponte ahí, ponte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te lleves tanto! ¡No te lleves tanto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! Esto está bien rico y tenés que bloquearlo ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Yo sé que te coro a ti! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ajá! La vuelta, la vuelta, la vuelta, ahí viene. Ah, acá la ruta. Ah, acá la ruta. La carita, la carita, la carita. Vuelve, vuelve. Profito aquí. Ah, acá la ruta.